José López 58, el canal de la buena música y los gratos recuerdos musicales. Hoy se enorgullece el presentar a la Spanish Harlem Orchestra. Con su director Oscar Hernández, en Sobs, en New York City, en vivo, octubre 12 del 2022, en el Día de la Raza. Y recaudando fondos para la emisora de Sabor Latino, de Nando Albert Dici. Los dejo pues con Spanish Harlem Orchestra. Por aquí, hoy, lo que estamos celebrando es B.A.I. Así que, give me a hand for B.A.I. No! As a matter of fact, now, I want you to put your hands in your pockets and drop $25 extra to help the class. But anyway, I like it very much. el hecho de que la persona que está detrás de mí parece ser una persona que he conocido por muchos años que es una persona excelente, una muy buena amiga es mejor que me gusta, es mejor que me gusta es mejor que me guste, es mejor que me guste ¡Wow! ¡Put tus manos juntos! ¡Vamos! Señores El escenario está súper caliente y se va a calentar más ¡Háganle un fuerte abrazo y una bulla fuerte para Stamish Hollow Orchestra! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Suscríbete a mis señales! Y más de las cosas para todos ustedes 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 Y así Y más de las cosas para todos ustedes 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 que viene solo de piano si esta mas take it up vaquito pastor es parte de la vida musical del señor pico bale move it up 977 ya no eres take it up arreglo de paquito pastor bueno caballeros se acabó la discusión llego el monoso de piano paquito pasó paquito 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 oiganlo paquito 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 arreglo solo de paquito pastor por delante chicos Oscar habla en ingles yo voy a hablar en español ok, en chino chino te de ok, mira este ser humano que esta aqui la mayoría de las producciones de esta persona Antito Adel el hombre fue un pianista cuando yo estuve con la compañía Fania bajo el sello alegre siempre Paquito fue una bella persona, un buen ser humano yo no iba a salir de la casa pero cuando una persona que esta por aqui que se llama Alice el mundo me llama y me dice les van a hacer un homenaje a Paquito Pastor yo tengo que estar ahi exactamente así que no 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 bendecido esta persona esta aqui a la cual tiene muchas muchas cualidades y es y sigue siendo mi amigo Paquito Pastor un homenaje bien merecido que hacía hace un rato que me haya dado este gran honor mucho reconocimiento a esta gente y un buen ser humano paquito 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 que no que no que no que no que no que no no que no que no que no no que no que no So I think, at this moment, my words are filling me also, so I'm going to get the microphone back to our DJ, the true guy with the fake voice, and wonderful voice that we hear every week, I love the BAI. I'm one of your biggest fans. And the boss, I'm going to get the table, and the boss, 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 and the boss. We're going to get the house. And now we're going to continue. I have a lot of history here, man. As you say, Miguel Ángel Amadeo, we're going to live life. Right? That we're going to live life. aquí lo tenemos adelante, bueno, vamos a continuar con este y no se olviden lo que estaban pidiendo la música de Jimmy Delgado en vivo, de ese nuevo disco que tiene Jimmy Delgado que se llama A Mis Mentores that's coming up right after this right now, un aplauso nuevamente para este elenco estelado vamos a ver gracias Patito a ver que hay que llevar la música que tiene nuestra vida muchas gracias, adelante gracias Fernando gracias a todos por estar aquí por estar aquí y por la gente que realmente me que me pude mi boca en términos de cosas que me apoyan y por la gente que no debería tomar por por lo que no debería tomar por si no debería tomar por por la gente que no debería tomar 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 por que no debería tomar por que no debería tomar por la gente que no debería tomar por la gente o ovation-redings.com o ovation-redings.com y diga un gran instrumentalista en el jazz y también un gran percussionista del mundo Luisito Quintero que no debería tomar por profesor que no debería tomar por Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Hasta la próxima. Y por la próxima. Gracias. Gracias. De los gratos. Recuerdos. musicales. Gracias. 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 Y Gracias. Gracias.